Y el próximo 14 de abril se celebra en Vigo el decimosegundo seminario gratuito de defensa personal dirigido a mujeres. Se va a llevar a cabo el sábado por la mañana en el gimnasio Coliseum y está impartido por Felipe Meana, experto en la técnica de defensa personal conocida como Krav Maga. Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo de su vida un acto de violencia de género como maltrato, abuso, acoso o violación. Por eso este apartado de defensa personal femenina es necesario para concienciar a la mujer de su capacidad de defenderse y crear una serie de mecanismos de defensa que le proporcionen ese sentimiento de seguridad. El Club SKM Spain Krav Maga, organización especializada en la formación sobre defensa personal para diversos colectivos, celebra este fin de semana un seminario de defensa personal dirigido a mujeres que será muy útil. El objetivo general es salir sana y salva de una agresión. El seminario se va a desarrollar de forma gratuita en el gimnasio El Coliseum entre las 11 de la mañana y la una de la tarde del próximo sábado 14 de abril. Va a estar impartido además por Felipe Meana, director del Club SKM y especialista en defensa personal.